Música Bienvenidos a Travel Tips, un nuevo ciclo que todos los sábados de 3 y media a 4 de la tarde los va a estar esperando aquí por América 24 para conocer las mejores ciudades y destinos del mundo. Hoy vamos a arrancar con Alemania, el país del que están hablando todos. Vamos a estar conociendo Berlín, su capital, pero no vamos a conocer los lugares que muestran las típicas guías de viaje. Nosotros les vamos a mostrar los tips, los lugares precisos que tienen que visitar sí o sí para conocer en profundidad esta ciudad y para conocer sobre todo su gente. Así que veamos el avance del programa del día de hoy y quédense porque conoceremos Berlín en profundidad, la capital mundial del fútbol. En el programa de hoy recorremos Berlín, conoceremos el Parlamento Alemán, la Potsdamer Platz, la nueva Cancillería, la Estación Central, la Puerta de Brandenburgo, el Estadio Olímpico y el hotel donde se alberga el plantel alemán. Quédense. Berlín es un destino de moda, no solamente porque se está celebrando el Mundial del Fútbol. Hoy es una nueva capital cultural con nuevo rostro. Ayer fue la capital de Prusia y metrópoli cultural de los años 20, pero Berlín vuelve a estar en pleno auge. Caminando por la ciudad se siente el palpitar de la gente, se siente la vida en las avenidas, en los mercados de arte, en los 300 establecimientos de moda y en sus más de 7.000 bares y restaurantes abiertos a todas horas. La actividad cultural es intensísima, se puede elegir entre 3 óperas, 2 salas de concierto y más de 35 teatros. En esta producción hemos llegado especialmente hasta Alemania para hacer una cobertura integral de todo lo que tiene que ver con el Mundial. Por eso quisimos darles la bienvenida desde acá, desde el Parlamento Alemán, desde el Reichstag, un símbolo de la ciudad de Berlín. Aquí va a haber performances, artistas, ventas de merchandising, jugadores vendrán aquí para dar autógrafos, conferencias de prensa. Con este y otros tantos símbolos iremos descubriendo paso a paso cuáles son todas las novedades que Berlín tiene lista para este, uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, la Copa Mundial de la FIFA 2006. Les vamos a estar contando paso a paso qué es lo que tiene esta ciudad para ofrecer. Por eso los invitamos a que se queden con nosotros en esta producción dedicada a Berlín para este Mundial 2006. ¡Gracias! 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 Y ahora nos invitamos a conocer el Estadio Olímpico de Berlín. Este estadio con muchísima historia que fue donde ayer nuestra selección jugó su partido contra Alemania y donde también el 9 de julio se va a jugar la final de esta Copa Mundial de Fútbol. Un estadio con muchísima historia que fue totalmente renovado. Así que los invitamos a que lo conozcan. Este es el Estadio Olímpico de Berlín. Un escenario por donde han trascendido hechos que marcaron época. Pero sin duda el del próximo 9 de julio superará todo lo anterior. Aquí se jugará la final de la Copa Mundial de la FIFA 2006. Y se espera que más de mil millones de espectadores sigan en vivo esta transmisión. Nos encontramos en el Estadio Olímpico de Berlín. En donde el 9 de julio se celebrará la gran final de la Copa Mundial de Fútbol. Este estadio con muchísima historia fue especialmente construido en 1936 para los Juegos Olímpicos. Como saben, en 1974 Alemania también albergó la Copa Mundial de Fútbol. Y este fue, una vez más, uno de los estadios más representativos. Muchos eventos históricos han sucedido aquí. Pero se prevé que el del 9 de julio trascenderá todos ellos. Se prevé que más de mil millones de espectadores van a seguir el partido de la final a través de los medios. Y sin duda será un éxito a todo nivel. Y a pesar de ser un estadio con muchísima historia, este ha sufrido una reconstrucción que ha costado 240 millones de euros. Fue del año 2000 al año 2004. Como podrán ver, todo está listo ya entonces para recibir a los equipos de fútbol, a sus visitantes y que todo esté listo para el 9 de julio. A disfrutar entonces de estas imágenes. La reconstrucción del estadio costó 242 millones de euros. Y comenzó en el verano del 2000. Los trabajos se realizaron con muchísimo cuidado, ya que el edificio es protegido y goza una estructura que se trata de una creación original del arquitecto Werner Marx. Se construyó entre 1934 y 1936. Y en ese momento costó 42 millones de marcos. La Potsdamer Platz es uno de esos lugares que uno no debe dejar de visitar. Uno de los íconos de la modernidad, completamente reformada en lo que era la antigua zona de nadie, la zona que quedaba vacía entre los dos muros. Hoy el Sony Center se dirige ahí como símbolo de una Berlín que crece y crece sin parar y es por eso que aquí se la mostramos. Esta es la Potsdamer Platz. Esta plaza que durante los años 20 fue el centro internacional de la moda. Fue totalmente destruida durante la Segunda Guerra Mundial y en el año 2004 tuvo un resurgimiento que la posicionó nuevamente como el centro de la moda y de la actividad cultural. El símbolo de esta Potsdamer Platz es la cúpula del Sony Center, una obra realizada por el arquitecto Helmut Hans. Aquí encontramos más de 120 comercios, 30 salas de cine, entre ellas un cine IMAX, un gran teatro para musicales, el famoso teatro donde se celebra todos los febreros el Festival de Cine de Berlín, la Berlinale y muchas cosas más. Y los alemanes son previsores. Desde 1995 que están construyendo la estación central de trenes más grande de Europa, sabiendo que a Berlín y Alemania iban a llegar millones de visitantes en este Mundial 2006. Las invitamos a que conozcan y que vean también cómo paso a paso se fue construyendo este ícono de la logística y del transporte. Y la estación central se encuentra ubicada en el corazón gubernamental de Berlín, justo al lado de edificios emblemáticos como son la Cancillería y el Parlamento. Bueno, todos estos también se los vamos a mostraros. Y por fin llegamos a la nueva estación central de Berlín, la Lerter Banoff. Un proyecto que costó 10.000 millones de euros, que comenzó su construcción en el año 1995 y que aquí vemos paso a paso cómo se fue desarrollando para pasar a ser hoy la única estación que unirá el norte, el sur, el este y el oeste de Europa. Fue inaugurada en ocasión del Mundial de Fútbol y es un hito arquitectónico y logístico por excelencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Los alemanes se enorgullecen de su sistema de transporte público. Aquí nos encontramos en una de las estaciones de ferrocarriles más grandes de toda Europa, la Lerter Banoff. Un punto neurálgico estratégico de toda Europa, porque esta estación unirá el norte, el sur, el este con el oeste. Y hará que todos aquellos que vengan para el Mundial experimenten una sensación de viajar segura, rápida y veloz para todos. El edificio de la Cancillería Federal fue inaugurado en el año 2005. 2001. Diseñado por el arquitecto Axel Stuhls. La oficina de la jefa de gobierno, Angela Merkel, tiene 140 metros cuadrados y una vista directa hacia el Parlamento. La cancillería tiene un terreno de 70.000 metros cuadrados, donde se albergan 400 oficinas y amplios espacios verdes en el corazón de la ciudad, cerca del Reichstag. ¡Gracias! La velocidad de la jefa de gobierno, Gracias a todos los que avisamos tiene que brillar el Ingeniería Federal fue arrestu. Todos los aficionados podrán seguir los distintos partidos en pantallas gigantes que se instalarán aquí, en este nuevo paseo conocido como el Spreebogen, kilómetros y kilómetros de paseo al aire libre justo al lado del río Spree y en la zona gubernamental de Berlín. A mi espalda el edificio de la Cancillería, un edificio bastante polémico por su grandeza, que contrasta con toda la arquitectura que podemos encontrar en esta zona. Así que los aficionados y los hinchas ya saben dónde tienen que venir a encontrarse, el punto de encuentro será aquí, entre la Cancillería y el Parlamento Alemán. Berlín los va a estar esperando. Y el ícono indiscutido de Berlín, algo que uno no se puede perder, la Puerta de Brandenburgo. Un lugar que antes se podía transitar con los autos, pero a partir de este año es solamente peatonal. Un tip a tener en cuenta. La Puerta de Brandenburgo es el símbolo por excelencia de Berlín. Fue construida entre 1788 y 1791 por Láganz. Nos encontramos en la Puerta de Brandenburgo, el símbolo por excelencia de la reunificación de Alemania. Lugar por donde ha sabido pasar el muro de Berlín y ha sido testigo de los eventos históricos más importantes de Europa. Y en forma exclusiva le llevamos las imágenes del hotel donde se alberga el plantel alemán cuando juega en Berlín. El Schloss Hotel Grunewald, un hotel que fue totalmente remodelado por Karl Lagerfeld. Un ícono indiscutido de la moda y que hoy el hotel se ha convertido en referente estético. Para todos aquellos de buen gusto tienen que ir a visitar este hotel. Schloss Hotel Grunewald. Grunewald es la zona de bosques más grande de Berlín. Y aquí encontramos el Schloss Hotel Grunewald, donde se aloja el plantel alemán de fútbol cuando juega en Berlín. Es un palacio ubicado a solo 5 kilómetros de la avenida Kudam, la famosa calle de compras. Tiene 42 habitaciones y extensos jardines que permiten un descanso asegurado. 12 suites con balcones con vista al bosque, cocina gourmet, tradición germana y un magnífico jardín. El hotel es miembro de The Leading Hotels of the World. Con Travel Tips nos encanta visitar los mercados de las distintas ciudades que visitamos. Es por eso que en esta ocasión nos invitamos a conocer el mercado de Winterfeld, en el barrio de Schöneberg. Creemos que conociendo los mercados es cuando realmente se conoce el folclor y se conoce en profundidad a la gente que habita estas ciudades. Así que vamos a descubrir qué compran, qué comen, qué miran, de qué hablan los berlineses. Una de las recomendaciones para los domingos a la mañana es visitar el mercado de Winterfeld. Queda en el barrio de Schöneberg. Este barrio se caracteriza por tener la comunidad gay más grande de Berlín. ¡Suscríbete al canal! Y es un mercado a donde los alemanes asisten todas las mañanas para intercambiar informaciones, charlar un rato, tomar un café y comprar, por supuesto, de todo. Lo que más me gusta a los alemanes es comprar los girasores, decorar sus casas e ir. De puestito en puestito probando todas las comidas que ofrecen. Seguramente las comidas turcas van a predominar porque la comunidad turca también es muy grande en Berlín y esto se nota. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Esto fue Travel Tips, nuestro aporte a que cada ciudad que visitan la conozcan un poquito mejor. Buenos datos, buenos viajes. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!